On your mark, ready, set, let's go Bonito, vamos a llevar un viaje Viajes que están más allá, te invito a acompañar Papito 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 Súbale, súbale Contra a Chapulte Pétaro Me abandonaron Y nada más tengo que vender chicles de respiro para obtener 3 pesos nada más Esto tiene tristeza Pues me quedé sin dinero y pues ya no tengo con qué pagar Al pie, yo te apoyo y te respeto como eres Y yo soy el Cuau y te quiero como Gerardo Torrado Te mando felicidades en tu bar mitzvah Tu primo José Sara 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 Hola, soy Pepe Alfie, te quiero mucho, eres muy buen amigo Alfie, felicidades hoy en tu día de bar mitzvah, te voy a regalar un chicharrón Muchas felicidades Muchas felicidades Mi pacañito, muchas felicidades Que te lo pases bien, hasta 120 Yo vengo a acompañar a Elías, porque ni siquiera me presta nada, yo tengo que pagar Oye Moy, que bonitas cejas tienes, a ver enséñalas, muestralas a la cámara Que oye, las tienes muy pobladas Y a donde vas mi querido Pepe A la fiesta de Elías Venganse a la fiesta de Elías que es hoy Con ese, es más, con ese ánimo, vamos a ir todos, ¿verdad? No manches, gan A ver, otra vez volvemos a invitar, gan Vénganse Vénganse a la fiesta de Elías, va a estar padrísimo No, hombre, es en serio, que le aplaudo, gan Vamos a ir todos a la fiesta, gracias, gan COMEDIAND Me suena Compañen, compañen Ñ Ñ Cierra Morena, Cielito lindo, viene majando. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por detrás. Que te la pases muy padre en este día y te deseo muchas felicidades, tu amigo Carlos. Has escuchado hablar de un futbolista muy famoso llamado Elías. ¿A quién no lo conoce? ¡Hola! Yo soy José ¡Suscríbete al canal!